Bueno, vamos a ver los libros que ha traído Alberto Martel. Me dijo, según la información que yo tenía, al menos hay dos picantes, pero trajo varios. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Comencemos con los libros, que es lo que nos trae acá. Por supuesto, comenzamos con los libros de los chicos, como hacemos siempre. Vigueta. ¿Eso es para chicos? Esto es para chicos, ya 10, 12 años, que están en internet, que navegan. Ya saben quiénes son los personajes. Estos dos personajes, ¿a cuál de los dos querés seguir? A Vigueta, a Wilren, cualquiera de los dos. Cuando comenzás a leer el libro, te dice, ¿la vida de quién querés seguir? Y a partir de ahí, te vas salteando las páginas de acuerdo a quién querés seguirla. ¡Qué bueno! Y vas armándolo. Muy bueno, muy interesante para que los chicos tengan antes. Se estrenó, se estrenó ayer una película. El libro, en su momento, cuando lo leí, a mí me conmovió. El libro Absurda de Cielo Latín, un libro realmente duro, de una chica maltratada, de una chica que se infligía corte, duro. Se autoagredía. Sí, sí, un libro muy duro. Y la enfermedad del amor, ¿no? Porque estaba enferma, ¿por quién? Por un hombre que conocí, ¿cómo lo conocí? Bueno, de eso trata este libro Absurda, ¿no? Que muchas veces no comprendemos qué pasa con las adolescentes. Bueno, es un libro para entender un poquito lo que pasa. Y por ahí, como decimos siempre, leer el libro antes de ver la película. Sigamos. Muy de moda, por eso, Lagu, me preguntabas, ¿a qué se debe mi estado atlético? Sí. A este libro. A eso, claro. ¿Hacía mucho running? ¿Sí, no? Permanente. Running. Pero mirá el estado, es hoy una foto del estado mío. Todo running. ¿Cómo los secretos? La maratón, media maratón, está tan de modo correcto el mundo. Y usted camina seguramente, pasa por las casas de deporte, y dice, ¿y estas zapatillas que valen? Sí, sí, son para esto. Cuatro luques. Bueno, tienen que ver con, justamente, el tema del running y los especialistas. Pero, ¿cómo hay que alimentarse? ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Cómo hay que entrenar? De esto habla este libro todo running. Es un furor en el mundo entero el running. Sí, sí, es un furor en el mundo entero, sí, sí. No corro ni las cortinas. Bueno, pasemos un poquito a un libro más serio de Alejandro Bercovich y Alejandro Rebocio. Vaca muerta. El fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking, ¿saben qué es? Con lo que van a obtener, dicen, el petróleo, el gas, y todo lo que está bajo tierra en la zona de Neuquén, Mendoza. Esto que nos va a salvar a los argentinos. ¿Nos va a salvar a los argentinos o no va a hundir a los argentinos? ¿De qué se trata? De esto habla este libro, las grandes inversiones, los miles de millones de litros de agua dulce que hacen falta para el fracking, que lo meten a presión, el agua, hacen un agujero muy profundo, un pozo muy profundo, ponen agua a presión, le ponen diferentes sustancias químicas y venenos para que salga todo y eso es lo que usan después como combustible, etc. ¿Qué pasa con el agua que queda? Bueno, de esto habla el libro, ¿no? Contaminante totalmente, no se sabe qué hacer con eso. De esto habla Vaca Muerta. Le digo porque de acá a fin de año va a escuchar un montón de gente hablando de Vaca Muerta, colgándose como hacemos generalmente los argentinos. Pasemos algo mucho más entretenido. Yo hoy yo me jubilé, Dagi. No me digas. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi tiempo. Claro. ¿Y qué va a hacer? Yo digo, pienso como el doctor, digo, tener a Lulú, yo hablo para hacer todos los días la plaza, pero no me alcanza con eso. ¿Qué hago? Bueno, el arte del cuero crudo de Hilario Faudone. Un arte clásico para trenzar cuero. Y usted dice, ¿cómo es esto? Mire, mire, mire esto. Voy a mostrar ahora. Mire. Pero te enseña a trenzar. A hacer de todo. Los premios que ganó acá en Córdoba en la Feria de Artesanías. Exactamente. Y acá tiene, mire, ahí está. Qué bueno. Detalle por detalle dibujado cada uno, Hilario Faudone. Un clásico. El arte gaucho del cuero crudo. Este es el libro fundamental para el trenzado, puede hacer mate, la palangana, lo que quiera. Para ir practicando, para después hacer cosas cada vez mejores, ¿no? Microemprendimientos. La funda, microemprendimientos, exacto. Conoce con este libro. Y por último, dejé la joda. Qué librazo. ¿Me ayudás un poquito a levantarlo? Sí, 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 es muy grande. Para adelante. Ahí estamos. Qué librazo. Un libraco hermoso. El libro de cocina. Es uno de los libros predilectos. Están los cinco mejores chefs del mundo. Y falta mi amigo Dante Enrique, por supuesto. Este libro de cocina, mire, ¿qué quiere? Pastas. Hay pastas. 50, 70 páginas de pastas. Le gusta la carne, le gustan las aves, le gusta el pescado. ¿Qué le gusta? Las salsas, los postres. Pero cómo, cuando Dante dice una masa brisé, una masa tal, ¿cómo es? Bueno, acá está el secreto. Mire, cualquier página hablo, ¿eh? Mire. Al azar, mirá. Mirá cómo está adicional. Ilustrada. Ilustrada totalmente, mire. Vamos a un pudin de carne y riñones. Qué rico. Mirá cositas que me lo riñones. Pero vos que te llevas eso y cocinás por varios años. Claro, hay que cocinar una hoja todos los días. Se le acabó la patrona, la excusa. Che, viejo, no se me ocurre nada, ¿eh? Con este libro de cocina que acaba de salir, está en todas las librerías. Bueno, ciérrele la boca a su marido y dígale con este libro, papi, te empiezo a cocinar todos los días, algo diferente. ¿Por qué los hombres no nos pueden cocinar a nosotros? Sí, sí, cocinamos. ¿Por el Día del Padre? Exactamente. Es un libro ideal para que usted le regale a su mujer para que le cocine. Bueno, gracias Alberto, muy amable.